Hoy que te vuelvo a ver, llena de venas, en el alma, perdida ya la fe, sin ilusión, sin esperanza. Acá las dos suponeras que se han quedado en la playa. Acá las dos suponeras que se han quedado en la playa. Son quitario de mi parte coniciosa y mi plantilla, allí trabajando con sola vista con mi oreja. Me llevarás en ti, como la sombra que tiene en las calles del gozo calcio, como lleva las rosas sus espíritas. ¡Gracias!